Son Mujer Quédate con él, quédate con él, quédate con él Yo te olvidaré, con otra yo no sé Quédate con él, quédate con él, quédate con él Borra mi recuerdo, con mentiras amor Hazme tus cantajes, quédate con él Y en esa parte, Andrés le da vueltas a su madrina Y en la parte, Andrés le da vueltas a su mad на esta parte Y en la parte, Andrés le da vueltas a su madrina Y la doけど alle muñeches Y Crowes con ordea Y tu díแ a una conflict varia Y la dea Y árulous Die nationale north Vengo a confesarte la verdad Aunque no me creas Siempre te engañé Tú no eres feliz si yo no sé Porque es el primero Y empezó mujer Quédate con él Quédate con él Yo te olvidaré Con otra yo no sé Quédate con él Quédate con él Borra mi recuerdo Con mentiras amor Hazle tus cantajes Quédate con él